Los españoles van diciendo ahí que no tienen nada que deber a Guinea Ecuatorial, por favor, ahora sí. Por eso digo a todos los pueblos guineanos, que nunca ni un guineano tiene que olvidar sus madres, porque nuestras madres son los españoles. Los españoles que están diciendo esto son los españoles que han chupado dinero de Estado de Franco para venir a construir Guinea, por eso Guinea no tiene ni fábrica, no tiene cultura, no tiene nada. Gracias a Dios a nosotros mismos que están llegando para buscar formas que también nosotros presentan como los seres humanos en ese planeta, universo de la tierra. Así que esos españoles aún nos deben y debe también el Estado español también, ¿me entiendes? Son los españoles que tienen que perseguir ante la ley de la justicia humanitaria, ¿me entiendes? Así que ni un guineano no tiene que desanimar por ese tema. Tampoco los españoles no tienen que considerar esos consejos a los boca de esas racistas. Gracias, os quiero mucho. Bueno, me ocurrió, ¿puedes decirnos algo? Bueno, españoles que han comido dinero de Franco. Por ahí era consuelo en Guinea. Nuestras huertas, parte 3.